Mi corazón es muy grande y en él caben varios quereres Por eso no me comprometo y me dedico a disfrutar los placeres He tenido varias experiencias con antiguos amores Y como soy inteligente aprendí de todos esos errores Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor Siempre te dicen que te quieren pero siempre te engañan Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor Siempre te dicen que te quieren pero siempre te engañan Lastimosamente la vida me ha enseñado a no creer en las palabras que salgan de boca de una linda mujer Todas son iguales, todas pagan así cuando te ven enamorado siempre se burlan de ti Y no todas son malas pero hay muy pocas buenas Y las buenas resultan siendo mujeres ajenas Las malas andan sueltas, las buenas atrapadas Por eso no me enamoro porque esta zona está a mí nada de malas Malas mujeres, malas, muy malas Y te dañan el corazón Por eso es que estoy solo yo Y por eso estoy solo porque solo es mejor que estar mal acompañado por un falso amor Siempre te dicen que te dañan